Buenos días estimados seguidores de producción agropecuaria y agroindustrial En este video estamos compartiendo como se realiza el procedimiento para un tipo de abono orgánico Quien nos comparte el video y quien está haciendo este producto también Llama a este producto moradas e invenciones El mismo está compuesto por La leonardita, humato de lombrices y además también hidróxido de potasio Para que se logre esta reacción química que se ve tan agresiva Usted debe realizarlo así Con la leonardita debe adicionar 20 litros de hidróxido de potasio En una división perfecta que no deje estimenta Luego debe adicionar el mato de lombrices para completar los ácidos púlbicos que se dañan en la reacción Ahora, ¿Qué es la leonardita? te preguntarás Bueno, la leonardita se forma como resultado de la discapacidad de la cesión durante millones de años De la materia orgánica, de bosques de colíferas que colonizaron la tierra durante el periodo de Cretáceo de Perón Más concretamente durante la época A-20, hace unos 120 años Estos bosques fueron sedimentados por el agua de los mares Que subieron a gran altura casi unos 10.000 años Un militaño retirarse bajo el mar, dejando sedimentos, se han inundado todos los bosques y se han inundado Sobre los sedimentos que se entienden en bosques y se han inundado en el bosque, la colonizó la zona durante otros 10.000 años Y por segunda vez ocurrió lo mismo Las aguas subieron, se mantienen unos 11.000 años y se volvió a gran cantidad de hidróxido Pues bien, en este hecho natural se dio en nuestras zonas mineras unas 14 veces Y dando como resultado una fertilizante natural y altamente presente para todo tipo de efectivos, flores y plantas Gracias a su proceso lento de descomposición y acumulación durante estos millones de años La leonardita pudo producir más grandes plantillas en consecuencia de residuos fúmicos Naturales alojando todos los nutrientes y minerales que poseían aquellos bosques fúmicos Y siendo a día de hoy la materia orgánica más natural que el residuo fúmico La leonardita a día de hoy es la solución más potente para solucionar los problemas de materia orgánica en serodiciente Aportando toda la gama de nutrientes y aumentando el humus natural de los suelos La leonardita sustituye a cualquier maternidad en el campo de los suelos Como son los insectos de animales, humus de lombrices y cualquier otra naturaleza Sin embargo, nuestra intención no es precisamente repasarla Sino que tanto el producto de las lombrices como la leonardita Estaba en conjunto y es un aporte importante en materia orgánica nutricional De esta manera nos encontramos ante un producto natural Que puede ser aplicado dentro de tus suelos para mejorar la eficiencia en tus sistemas productivos Productos que fácilmente puedes usar en tu predio o fin Muchas gracias por tu atención Esperamos verte o que nos escuches en un próximo video Dios te bendiga grandemente a ti y a toda tu familia Hasta luego Gracias por ver el video Gracias por ver el video